De pronto apareciste, de pronto todo estuvo bien De pronto apareciste, de pronto todo estuvo bien Ahora sé, un deseo puede más Y saltando las fronteras atravesaste la pared Saltando las fronteras atravesaste la pared Ahora sé, ahora sé Un deseo puede más Puede más Nadie sabe tu nombre Nadie te lo preguntó Nadie sabe tu nombre Nadie te lo preguntó Ahora sé, un deseo puede más La noche fue cayendo La música jamás Ahora sé, ahora sé Un deseo puede más Puede más ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!